Para ti es que canto con todo sentimiento Esta canción sentida pa' engalanarte a vos Que del pentagrama hay de mi pensamiento La copié de momento y la convertí en canción Y mi guitarra vieja me acompañó por cierto En la primera cita que tuvimos los dos Recuerdo que fuimos a mi primer concierto Y entre besos y besos nos curamos amor Siempre nos tratamos ahí con delicadeza Hablamos con franqueza y con sinceridad Y en pos de tus años contemplo tu belleza Gracias porque me has dado tanta felicidad Y en torno de mi amor tú eres mi princesa Y en el trono de tu alteza conjugo el verbo amar Los años van pasando somos un par de viejos Pero con esperanzas y llenos de ilusión Que con nuestros principios, ejemplos y consejos Damos a nuestros hijos un futuro mejor Siempre nos tratamos ahí con delicadeza Hablamos con franqueza y con sinceridad Y en pos de tus años contemplo tu belleza Gracias porque me has dado tanta felicidad Y en torno de mi amor tú eres mi princesa Y en el trono de tu alteza conjugo el verbo amar Tu eres mi amor tú eres mi princesa Y en el trono de tu alemán Y en el trono de tu alemán